¿En España habías venido a visitar este comedor, esta copa de leche? Bueno, sí, volvimos a recorrer la provincia, más allá de que no subimos todavía, como bloque, estamos trabajando, bueno, nos juntamos cada 10, 15 días a crear proyectos y también surgió la necesidad de lo que está pasando hoy en el país y decidimos que como bloque, más allá de que vamos a subir el 10 de diciembre, teníamos que empezar a trabajar y traer alimentos a la gente que realmente lo necesita. Claro, es una de las prioridades de la provincia, así que acá estamos. Bueno, lo que significa en este caso lo que estamos viviendo a nivel político, a nivel nacional, provincial, esta situación económica y política, tu opinión acerca de cómo se está viviendo y qué se espera para diciembre. Y la verdad estoy un poco triste, como estamos todos los argentinos, ver que se pelean, si las medidas, si no están bien, si están mal, que si hizo, que no hizo, que el candidato, y cuando venimos a los barrios vulnerables sabemos que la gente que la está pasando mal hoy la está pasando peor, así que estaría bueno como políticos dejar nuestras mezquindades de lado y empezar a trabajar por la gente que hoy está en una situación muy complicada y desde nuestro bloque los niños son lo que más nos importan, por eso hoy estamos acá. Respecto a esto que mencionás, ¿cómo vislumbras en octubre la incidencia de las propuestas pro vida? ¿Cuánto va a incidir en la elección del candidato la defensa por las dos vidas? Creo que en esta elección el bolsillo fue lo principal a la hora de votar y el enojo que la gente tiene con este gobierno. Ojalá recapacitemos, yo sé que lo sé, además lo vivimos día a día, las necesidades y la situación económica de la gente, pero si vuelve lo otro realmente para nuestros valores, que es por lo que luchamos todos los días, va a ser el deterioro y la destrucción. ¿Están apoyando a algún candidato en particular? No, nosotros somos un espacio independiente, somos vida y estamos trabajando para este espacio. ¿Qué te comentaron desde aquí, desde este sector? Ahí hablabas con Lorena, ¿cómo ves la tarea que desarrollan? No, es increíble, por eso venimos y colaboramos, porque la verdad que como lo hace Lorena, nosotros estuvimos ya recorriendo la provincia ayer, recién llegamos de Santa Fe, que también estuvimos yendo a varios comedores y merenderos y la tarea social que hacen es increíble y hay que apoyarla, y más hoy teniendo un cargo. ¿Estás ya trabajando en algún tipo de proyectos de cara a lo que va a ser la asunción? Sí, nosotros con el bloque, bueno acá está parte del bloque, nos juntamos una vez cada 15 días y estamos ya creando proyectos y diagramando todo el equipo de trabajo para lo que va a ser el ingreso a la legislatura. Walter, ¿qué les parece respecto a lo que se vivió el último viernes en Rafaela con la jornada sobre políticas para el embarazo vulnerable, la primera infancia? Sí, bueno, es uno de los proyectos que estamos trabajando, es un modelo que aquí en Rafaela se ha podido lograr y lo queremos replicar en toda la provincia. Por eso, bueno, yo no participé personalmente justo ese viernes, pero estuvieron aquí el diputado electo Juan Argañarás y el diputado electo Nicolás Mayoraz, y creo que también Natalia Armas, creo que también estuvo aquí. Lo vemos muy positivo y Rafaela en ese sentido ha hecho una punta a nivel provincial y nacional y queremos tratar de llevar adelante este mismo proyecto en todas las provincias. Vos recién mencionaste que ustedes se prepararon para educar a la gente respecto a qué tienen que tener en cuenta a la hora de elegir a sus candidatos y en este caso una elección presidencial. ¿Qué le dirías al votante que hoy está entre el bolsillo, los valores y un montón de otras cosas? Creo que la situación es muy difícil. Bien decía Amalia, la gente realmente vive una realidad hoy que es muy difícil a veces cuando el bolsillo está vacío y en muchos casos cuando la panza está vacía poder pensar verdaderamente el voto. Igualmente la idea es no llegar a este nivel de desidia que hay hoy en día en nuestra sociedad a la hora de un voto tan importante como es justamente elegir a quien va a llevar adelante los destinos de la patria los próximos cuatro años. Por eso con Juan Argañaraz hace ya varios años venimos dictando una serie de capacitaciones a la gente al menos de nuestra comunidad, de la comunidad evangélica justamente por lo menos para que tenga herramientas a la hora de elegir. No decirle a quién elegir, sino que cada ciudadano pueda tener la capacidad de no dejarse llevar por discursos muy lindos o con panfletos o frases a veces muy interesantes pero que tienen un vacío terrible, sino que pueda pensar en qué tipo de país queremos para los próximos 20 años. Entonces ver si realmente la idea es volver a un pasado que no quisimos o un presente que es malo, entonces medio difícil. Eso y también ver que hay una polarización muy grande donde otros candidatos que tienen muy buenos valores y que son muy interesantes no tienen la chance o la posibilidad de llegar. Entonces nos ponen en ese disyuntivo bastante complejo. Pero bueno, la idea es que la gente entienda, que haga una lectura propia, individual cada uno en lo más profundo de su ser y que realmente ese día a votar no vaya ni con bronca ni con o sin ganas de ir, sino que vaya y bueno, que realmente vote según lo que haya decidido y entiende de lo que es mejor para nuestro país, para nuestra provincia y para nuestra ciudad. ¿Tuvieron contacto con Perotti y bueno, y si van a ser aliados del bloque teniendo en cuenta que son minoría? No, nosotros estamos hablando con todos los sectores. Bueno, Amalia un poco encabeza la presidencia de este bloque, por lo cual estamos un poco a la expectativa de cada reunión que se va teniendo. Entonces estamos abiertos para sumar en todo lo que se pueda, para ayudar, ser parte de la solución y todo el problema. Así que en ese sentido tienen que estar tranquilos porque el gobernador lógicamente va a encontrar aquí gente que quiere hacer las cosas bien. Si las cosas se hacen bien, seremos aliados, si lo hacen mal, seremos opositores lógicamente. Bueno, gracias. Bien, ahí está Amalia Granata en lo que es el comedor de esta copa de leche en barrio Güemes. La gente sacándose fotos con ella, asistiendo con, bueno, los diputados de su bloque, diputados electos todos. Y visitando aquí la copa de leche o rellenitos de amor. Vamos a ver si vamos a hablar con Lorena Quinteros, que está a cargo de esta institución. Y vamos a mostrarle un poco que lo que ha abandonado. La gente viene y busca lo que necesita, así que es de mucho esfuerzo. ¿Qué les trajeron hoy los diputados? Mirá, por lo que no estoy pudiendo ver, pero me pone contenta la harina y el azúcar. Todo lo demás está bueno, pero la harina, el azúcar y el aceite es algo que a nosotros nos sirve mucho. Nos sirve mucho, por ejemplo, para hacer panes caseros, el aceite está muy caro. Si bien como manifesté antes, la parte del almuerzo de los sábados, desarrollo social de la Municipalidad de Rafaela lo está cubriendo, pero esto es todo los días, no hay feriado, no hay horario, así que son muchos los chicos. Son 100 niños y 20 adultos y se van sumando, se van sumando, así que todo es bienvenido. Bueno, y se viene el festejo del día del niño. Se viene el festejo y el cumple de la copa de leche. Tenemos planes para este sábado. A las 12 del mediodía los niños van a almorzar. Aparentemente el menú va a ser pollo al horno con fideos. Y después, a partir de las 13 horas, tenemos el festejo con castillos inflables. Hay sorpresas para los niños de la copa de leche rellenito de amor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. ¿Hay algún pedido en particular para los diputados? Y el pedido en particular es que defiendan las dos vidas. Siempre manifestamos todas juntas, por lo menos desde este espacio, que ninguno sobra, ningún argentino sobra y se defiende la vida desde la concepción. O sea, hay vida desde la concepción y eso no se discute. Los niños necesitan educación sexual. Yo considero que desde el jardín, desde su edad, pero sin ideología de género. Los valores pueden pasar de moda, como decíamos, escuchaba algunos políticos que trataban de retrógrada a católicos, evangélicos. Y eso, la verdad, que a mí me enoja. Puede pasar la moda, puede pasar un montón de cosas, pero los valores no pasan. Y la vida es desde la concepción y la familia hay que respetarla. Así que, bueno, eso le pido a los diputados. ¿Qué evaluación hace de la realidad social? ¿Cómo está impactando en el comedor lo que se vive? Y la evaluación social, la verdad que nosotros hace un año atrás teníamos aproximadamente entre 40 y 50 niños. Hoy tenemos 100. Y la verdad que todos los días llegan a inscribirse más niños, más mamás. Nosotros no damos vianda, sino que hacemos una contención. Los chicos vienen a desayunar. Por ejemplo, los días sábados ellos se instalan acá desde las 9 de la mañana, 8 y media, hasta las 13 horas. O imagínate todo el tiempo que pasan. Hacemos diferentes actividades. La fundación sí nos ayuda mucho. Manualidades y después almuerza. Le enseñamos a lavarse las manos, a cuidar su cuerpo, a valorarse. No solo es dar un vaso de leche, un plato de comida, sino que nosotros vamos más allá. Y de lunes a viernes los chicos tienen diferentes talleres. Lunes y miércoles clases de apoyo, martes y viernes folclores y jueves ajedrez. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Bien, ahí hablábamos con Lorena a cargo de este comedor, esta copa de leche. Y esto es más o menos, o esto es en realidad lo que entregaron los Amalia Granata, bueno, Juan Arcañarás, el diputado Electo Gione, que están visitando esta institución aquí en Barrio Güemes, en calle Erasmo Pollo. Así que, bueno, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Con, bueno, Amalia Granata, que sigue sacándose fotos con los presentes. Gracias. 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 Gracias.